¿Conocen ustedes el Turistren? Hoy vamos a ser buenos anfitriones de la ciudad Vamos a invitar a una pareja de extranjeros a que vivan la experiencia Estamos de nuevo en... Estamos aquí en el Turistren de La Sabana con dos amigos muy especiales Lucía de Aurea, soy de Caracas, Venezuela Julio Velasco de Caracas, Venezuela también Llevo más o menos nueve meses aquí en Bogotá ¿En Venezuela hay sistema férreo? No, no hay Hoy es mi primera vez que me monté en un tren En 1889 nace el Ferrocarril de La Sabana Que conectaba la Bogotá de la época con las regiones cercanas Con el paso del tiempo todos los ferrocarriles del país se unieron en una sola empresa Y tuvieron su época de oro Sin embargo, 100 años después la sociedad y unión de todos los trenes fue liquidada El Turistren subsiste gracias a un señor que se llama Eduardo Rodríguez Gracias a su gestión se compraron máquinas viejas, se pintaron y se rehabilitaron para el único tren turístico del país Son 14 vagones que llevan 590 pasajeros que pueden disfrutar del paisaje sabanero Y visitar lugares turísticos como la Catedral de Sal de Sipaquirá ¿Por qué tengo que conocer aquí la Catedral de Sal? La Catedral de Sal es el único templo subterráneo en el mundo a 180 metros bajo la tierra ¿De dónde sale la idea de crear una catedral dentro de una mina? Todo esto se da a partir de la fe de los mineros Los mineros sabían en qué momento entraban pero si salían con vida o no, no lo sabían Cada vez que terminaban un túnel hacían un altar Y a partir de la devoción religiosa existe una catedral en una mina de sal Hubo una anterior catedral que funcionó 40 años Se tuvo que cerrar en 1990 Roswell Garavito se encarga de darle vida a este lugar Hacia el año 2001 Eber Bustamante como alcalde de Sipaquirá Se le entrega en concesión la Catedral de Sal a Sipaquirá 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 Gracias.